Sean todos bienvenidos a su canal Aldea Deportiva Una sección en su canal de deportes favorito En el cual hablaremos de los mejores jerseys que han sido utilizados por algún equipo deportivo Y para darle más sabor a esta semana del derby de Milan Hablaremos de dos históricos jerseys que han sido utilizados tanto por el AC Milan como por el internacional Primero hablaremos de este bonito jersey del AC Milan de la temporada 2006-2007 Que a pesar de ser la jersey de visitante Esa temporada sería especial para los aficionados de la vequia señora y en especial ese jersey Este jersey color blanco con rayas rojas en sus costados y hecho por la marca alemana Adidas Sería un jersey muy recordado por la afición del AC Milan Corría por el año 2006 y AC Milan empezaría mal la Serie A Debido a un escándalo al cual el Milan estuvo involucrado e hizo que tuviera una penalización de 8 puntos Antes del inicio de la Serie A Y a lo largo de todo el campeonato el equipo no sería muy consistente en cuanto a resultados Y terminarían cuartos en el final de la campaña Pero otra cosa diferente sería en la Champions League Pasando la fase de grupos como primer lugar y también la ronda de 16 avos Pasaría a jugar contra equipos grandes como lo son el Bayern Múnich en cuartos Y el Manchester United en semifinales Después de esto le llegó la gran final de la Champions League Entre el AC Milan y Liverpool Jugadores como Kaká, Genaro Gattuso, Andrea Pirlo, Keren Seedorf y Nesta Lograron ganarle con un marcador de 2-1 al Gran Liverpool comandados por Steven Gerrard Con esta equipación ganaron su última Champions League en la historia Después de esto tenemos al rival El Internacional de Milán o Inter de Milán Con esta camiseta usada en la temporada 2009-2010 La cual fue de muchos éxitos para el cuadro de Razzurri Este clásico negro con azul característico del Inter Y el escudo con los colores de Italia rodándolo Hace que este jersey sea muy recordado por su gran diseño Con este jersey se considera que el Inter logró su temporada más exitosa de todas Ya que empezaron ganando la Serie A el 16 de mayo de 2010 Cuando Diego Milito hizo el gol que le dio la victoria al Inter ante el Siena Y así obtuvieron el 18º Scudetto y 5º consecutivo En la Copa de Italia mantuvieron paso firme eliminando el Livorno, Juventus, Fiorentina Y ganando la final al AC Roma con gol de quien más si no es Diego Milito Lo más importante llegó cuando ganaron su tercera Champions eliminando en semifinales al Barcelona Y llegando a la final contra el Bayern Múnich con dos goles de Diego Milito El Inter de Milán se coronó campeón de la Champions en la Casa Blanca El Santiago Bernabéu Y así lograrían el triplete y el año más recordado de la afición de Razzurri Después de esto, ¿ustedes cuál decidirían? ¿El de la AC Milan o el del Inter de Milán? Déjanos en los comentarios cuál es tu favorito Y también dinos cuál es el resultado para este sábado en el Clásico del Milan ¡Suscríbete al canal!